El Heraldo presenta Consejos para un buen ciclista. Recuerda utilizar las señales. En la noche usa colores claros o reflectantes y luces reglamentarias. Usa el lado izquierdo para repasar. Consejos para un buen conductor. Al repasar, hazlo con un metro y medio de distancia. Al circular, dale a prioridad al ciclista. Evita sonar tu bocina. Puede asustar y causar accidentes. Pegatón, ciclista, conductor, respetémonos todos. Sigue preparándote para la quinta vuelta ciclística. Gracias por preferir el Heraldo. Gracias por ver el video.